Se ilusionaron, pero no se les dio. Hoy veremos a esas elecciones que en las eliminatorias con Nebol desde 1998, se quedaron cerca de ir al mundial aquí, en Palabra de Gol. La Blanquirroja en 1998 iba a cumplir 16 años sin ir a un mundial luego de su última aparición en España 82, y al mando de Juan Carlos Oblitas la ilusión era grande rumbo a Francia. Sin embargo, el arranque fue muy malo, y parecía que Perú no iba a dar pelea en eliminatoria. De hecho, en 11 partidos, que llevaba jugados, no superaba el sexto puesto. No obstante, luego logró varios resultados que agrandaron la esperanza, pues venció 2-1 Bolivia, 3-0 Venezuela y 2-1 Uruguay en las fechas 12, 13 y 14, lo que la dejó cuarta de una clasificación directa a falta de dos partidos, por lo que la prueba de fuego sería ante Chile en la penúltima jornada, pero todo se derrumbó, pues aquella noche el Estadio Nacional de Santiago fue una caldera de la que salieron goleados los peruanos 4-0. El último duelo de la Blanquirroja fue ante Paraguay, y aunque ganó 1-0, no le alcanzó, ya que al final empató en puntos con Chile, ambos con 25, pero por diferencia de gol, la Roja fue cuarta y Perú quinta. Recordemos que en esa época solo iban 4 directas, pues Brasil tenía el boleto asegurado por ser el campeón del mundo, y con Nebol no tuvo la opción del medio cupo del repechaje, así que la generación de Ñol Germán Carti y Chorrillano Palacios se quedó sin jugar un Mundial. Colombia hizo una buena eliminatoria hasta la fecha 8, en donde alternaba entre segundo y cuarto puesto, de hecho sacó muy buenos resultados. Destacamos su empate ante Bolivia en La Paz, y sus triunfos de visitante ante Perú y Chile, ah, y de local ante Uruguay. Pero desde la jornada 9, todo se empezó a destrozar. Primero deportivamente, pues perdió de local ante Paraguay 2-0, y de visita ante Brasil. Pero luego administrativamente, pues a pesar de que Colombia le ganó en Bogotá-Bolivia, el posterior empate a 2 ante Venezuela de visitante, sentenció al técnico de la época, Luis Augusto García, que tenía en contra el presidente de la federación, Álvaro Fina, quien en ese momento dijo, el equipo no tenía identidad, y que el repechaje era un paso atrás. Por eso, en su afán de devolverle la identidad a la selección Colombia, echó al Chiqui, que dejó la selección en el quinto puesto, y puso como DT a Pacho Maturana, quien de entrada perdió 3-0 ante Argentina en Buenos Aires, 1-0 ante Perú de local, y empató 0-0 contra Ecuador, también en Bogotá. Estos dos últimos resultados fueron letales, pues aunque luego empató ante Uruguay en Montevideo, y le ganó a Chile en el Campín, la suerte estaba echada, ya que tenía que meterle 5 a Paraguay y esperar que Argentina jugara de verdad ante Uruguay, lo cual no pasó, empataron a 1, Colombia le ganó 4-0 para Uruguay, pero terminó sexta, pues le faltó un gol para jugar el repechaje rumbo a Corea Japón 2002. La generación de Miguel Calero, Mayor Candelo y Gerardo Bedoya, se quedó sin jugar una Copa del Mundo. Luego del fracaso rumbo al Mundial 2002, Colombia supuestamente le apostó a la continuidad de un proceso, en cabeza de Pacho Maturana, pero esa ilusión solo duró hasta la fecha 4, pues la tricolor de visitante cayó goleada 4-0 ante Bolivia, mientras que el local peleó ante Brasil y Venezuela, y empató ante Argentina, 1 punto de 12. Así recibió la selección el siguiente técnico, llamado Reinaldo Rueda, quien fue elegido tras dejar tercera Colombia en el Mundial Sub-20 2003. De ahí los cafeteros tomaron un segundo aire, y de ser últimos en la jornada 4, pasaron a ser sextos en la 11, y ahí se mantuvieron, hasta que en las fechas 14 y 15, llegaron a ser quintos, luego de golear 5-0 Perú y 3-0 Ecuador. Sin embargo, la caída comenzó en la jornada 16, cuando perdieron 3-2 en un partido increíble ante Uruguay en Montevideo, pero todo terminó con el golpe letal en Barranquilla, en donde empataron ante Chile 1-1. Ese día desapareció la ilusión del Mundial, pues volvió el de Yabú, había que ganarle Paraguay y esperar que Argentina jugara de verdad ante Uruguay, lo cual, de nuevo, no pasó. Colombia le ganó a Paraguay, pero Uruguay también venció a la Argentina, así que la tricolor se quedó esta vez, ya no un gol, sino un punto del repechaje. Así que la generación en la que estaban el Quinsoto, Víctor Danilo Pacheco, Totono Grisales y Juan Pablo Ángel, nunca jugó en Mundial. Cabe decir que Uruguay estuvo en la repesca, pero de forma llamativa se quedó afuera ante Australia, única vez desde 1990 que una selección de Comebol se va eliminada en un repechaje intercontinental. Ecuador empezó mal, pues Fernando Suárez no pudo en las tres primeras fechas, y perdió todo, hasta el puesto, ya que Venezuela le ganó 1-0 de local, y de visitante Brasil y Paraguay, lo golearon 5-0 y 5-1 respectivamente, por lo que al rescate llegó Sixto Bisuete, que agarró a la tricolor con 0 puntos en el último lugar, y la entregó con 23 en la sexta posición, que, de hecho, cabe decir que alcanzó a estar cuarta en la fecha 16, pero su dura derrota ante Uruguay en Quito, en la fecha 17, la condenó a la eliminación. Recordemos que Ecuador llegó a ese partido con 23 puntos, y Uruguay con 21, pero precisamente en ese cotejo, a la Celeste, le dieron un penal inexistente, con el que al final ganaron, y pasaron del sexto al quinto puesto. Ecuador recibió un golpe letal, pues luego tuvo que ir a jugar en la última fecha ante la Chile de Bielsa, y obviamente perdió, por lo que a la tricolor, le dañaron el safari que ya estaba imaginando. Se dio un mundial del que ha estado cerca Venezuela, es el de 2014. En la eliminatoria rumbo a Brasil, al mando de César Farías, consiguió resultados sorprendentes, como el triunfo del local 1-0 ante Argentina, el empate a 1 frente a Uruguay en Montevideo, y la victoria ante Paraguay 2-0 en Asunción. De hecho, hay que tener en cuenta, que en esa clasificatoria no jugó Brasil, por lo que solo se disputaron 16 fechas, y pues la vino tinto, hasta el partido 12 iba quinta, pero la catástrofe llegó en la jornada 13, cuando del local perdió ante un rival directo como Uruguay. Ese día le dijo adiós al mundial, Cheque cayó a la sexta posición, y de ahí no salió, pues luego perdió 3-0 ante Chile, le ganó a Perú de local 3-2, pero empató al final contra Paraguay 1-1, y no le alcanzó, y por lo tanto, la generación en la que estaban Juan Arango, Franklin Lucera y el maestrico González, nunca pudo jugar un mundial. Rumbo a Rusia hay dos descalos, primer Ecuador, que arrancó bien, 4 victorias en las 4 primeras fechas, mejor inicio de la historia por eliminatorias, y primer triunfo de visita ante Argentina, pero resulta que todo fue un espejismo, ya que luego empataron de local ante Paraguay, y perdieron 3 partidos seguidos, de esa manera continuó la irregularidad, pero pues les alcanzaba, de hecho hasta la fecha 12 estuvieron en la zona de clasificación directa, parecía que mínimo al repechaje iban, pero no, pues de la fecha 13 a la 18, perdieron todos los partidos, aunque a Gustavo Quinteros lo echaron antes, en la fecha 16 cuando cayó de manera imperdonable, ante Perú de local, luego llegó Cérico de bombero, y dirigió los últimos dos juegos, y pues perdió. El caso es que al final Ecuador, terminó en la octava posición de las eliminatorias, su peor ubicación desde que existe el formato todos contra todos, quien hubiera dicho que se quedaban afuera, después de que en la quinta fecha eran punteros. Ahora, lo de Chile fue una autodestrucción, que se fue dando de a poco, San Paoli dirigió las cuatro primeras fechas, rumbo a Rusia 2018, dejó la selección en el quinto puesto, y se fue, tras caer goleado en el centenario ante Uruguay 3 a 0, y de San Paoli llegó Pizzi, que dirigió de la fecha 5 a la 18, 14 partidos, recibió la selección quinta, y la dejó sexta, con 26 puntos, cabe decir que la roja no quedaba, en una ubicación tan mala, desde la eliminatoria del 2006, Pizzi hizo 19 puntos, en 14 partidos, para un 42% de rendimiento, básicamente su condena se dio, cuando perdió goleado de local 3 a 0, ante Paraguay, lo cual no pasaba desde el 2010, y también, cuando perdió una paz, ante la eliminada Bolivia, lo cual no pasaba, desde el 2002, por lo que la generación dorada, de la bicampeona de América, se quedó sin ir a ese mundial. ¿Duele no ir a un mundial? ¿Pero duele más, quedarse afuera en las últimas fechas? ¿Cuál crees que fue el caso más insólito? Déjanos tu comentario, y ya sabes, aquí, adoramos el valor, estás en, Palabra de Gol. Palabra de Gol.